Bueno mi gente, esta semana ha sido increíble en cambio. Vamos a comenzar con el primero. Bradley Bill pasa a los Phoenix Suns. Muchas personas dicen, ah, campeones. Otros dicen, wow, no son campeones. No tienen nada más. Yo soy de los que tiende a irse por el lado de que les falta algo más. Entonces, siento que con tres jugadores estrellas, como lo es Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Bill, DeAndre Ayton siento que lo van a cambiar. Se ha hablado mucho, siento que lo van a cambiar. Obviamente si lo cambian a él, van a traer nuevas piezas. Hay que ver qué hacen en el suelto novatos, qué hacen luego en el buyout market, qué hacen en el trade deadline, pero eso falta en febrero. Pero ahora mismo este equipo, como está confeccionado, Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Bill, también tendrán que Cameron Payne y DeAndre Ayton. ¿Qué tú vas a traer para el banco? ¿A mí? A mi hermano, ¿sabes? A mis amigos, mis mejores amigos. Es difícil ganar un campeonato así. Se necesitan más cosas. Vimos como Denver tenía bancos que venían a hacer el trabajo. Y veteranos como Jeff Green, jugadores defensivos como Bruce Brown, que se parece a Bruce Bowen en el área defensiva. Aquellos que se acuerdan del gran jugador de San Antonio Spurs. Así que está difícil ganar el campeonato los Suns de esta manera. Eso sí, se la voy a dar de esta manera. Bradley Bill ha sido en su carrera siempre la primera opción. Aún cuando estaba John Wall, John Wall era armador y Bradley Bill era el cae. ¿Verdad? Iba a anotar. Ahora va a ser la tercera opción. Va a ser la tercera opción detrás de Kevin Durant y Devin Booker. ¿Sabe lo solo que él va a estar? Los intentos al canasto que va a ser solo. Este es un jugador que promedió 30 puntos por partido la última vez que este fue los playoffs. Obviamente no ha tenido grandes equipos. El mejor equipo que tuvo fue en el 2017. Frente a los Boston Celtics perdieron en siete partidos cuando todavía estaba John Wall. Cuando los Celtics estaba y se había tomas. Y se había tomas que se tuvo 50 y pico puntos en uno de los partidos. Así que este equipo obviamente hace tiempo no será postemporada. Pero él tiene el talento y eso es indiscutible. Es un gran jugador, un gran anotador. Sacas a Chris Paul, lo traes a él. Chris Paul obviamente se lesionó y no es el más anotador. Nunca lo ha sido, que lo es. Ahora sí. ¿Quién va a ser el armador de este equipo? Devin Booker. Devin Booker no es un armador natural. No pasa la bola naturalmente bien como lo hacía Chris Paul o como lo hacen otros armadores. Cameron Payne es un buen backup, pero no es un starter. Así que está muy pendiente. Pero siento que le hace falta defensa. Durant es el único jugador que es defensivo y él no es tan defensivo. Él es lo que hace que ayuda. Además que Durant sea de mis jugadores favoritos. Yo creo que es mi jugador favorito en el NBA. Pero Durant no defiende. Hombre a hombre. Y ahora está obviamente mayor. Los Suns necesitan que Devin Booker dé un salto. Que pasa a ser el mejor jugador de este equipo. Que Kevin Durant sea la segunda opción. Eso es mucho decir. Que Devin Booker sea mejor que Kevin Durant. Pero para que los Suns tengan un chance real necesitan eso. Algo que sí hay que darle a los Suns. Fueron el único equipo que le sacaron dos partidos a Denver en la post temporada. Fueron el único partido que hicieron una serie cerrada porque estaba 2 a 2. No se sabía que iba a pasar. El quinto pasillo fue muy cerrado. Me acuerdo. En la segunda ronda. Así que ahora traerá para el Levyu. Un gran anotador. Un gran jugador. Un jugador de experiencia. Tiene 30 años. Lleva creo que 10 años en el NBA y ya. De la Universidad de Florida. Tercer pick del draft. Es su momento. Ya él tiene el dinero del mundo. Tienen que venir a jugar en equipo. Dejar su eje en la puerta. Y el gerente general tiene que hacer su trabajo. Desde que Matt Ishbiakam compró este equipo. ¿Qué cambios ha hecho? Despidió al dirigente de Monty Williams. Trajo a Frank Bowell. Trajo a Kevin Durant. Cambió a Chris Paul. Trajo a Bradley Beal. Wow. Hay que dársela. El tipo quiere ganar. Y lo importante es que ellos quieren ganar ahora. Olvídense del futuro. El futuro no importa para ese equipo. Tienen a Kevin Durant. Tienen a Dave Booker. Dave Booker está en el momento de su carrera. A Kevin Durant todavía juega bien. Así que. Lo están haciendo bien en mi opinión. Buscando ganar el campeonato. La conferencia del Este se continúa poniendo dura. Más dura que el Este. Así que. Veremos qué sucede mi gente. Gracias. Gracias.